Entonces, este webinar está siendo grabado y el video y el audio estará disponible en nuestro sitio web de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva y lo podrán ver en nuestro canal YouTube. En un par de días máximo les compartiré el enlace, el link, la liga a la grabación. No duden en comunicarse conmigo a través del chat si es que tuviesen alguna dificultad. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos apagados y sin más demora pasaré la palabra a nuestro distinguido panelista del día de hoy, Federico Tobar. Adelante, Federico. Bueno, muchas gracias, Milka. Buenos días. ¿Me escuchan bien todos? Se te escucha muy bien. Ah, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Espero que puedan ver la presentación. Solo una breve introducción antes de incorporarnos directamente al tema. Ustedes saben que desde la Conferencia de Población y Desarrollo de Cairo en 1994, los países de América Latina y el Caribe registraron conquistas importantes en sus indicadores de salud sexual y reproductiva. Y probablemente el indicador que ha quedado más rezagado ha sido la tasa específica de fecundidad adolescente o TEFA. Cuando revisamos, hay una copiosa literatura que presenta evidencias desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista clínico, incluso desde el punto de vista social, respecto al embarazo adolescente, a sus causas, a sus consecuencias. Pero evaluamos que no ha sido suficiente como para lograr una incidencia eficaz sobre la agenda de políticas públicas, porque las políticas de prevención del embarazo adolescente brillan por su ausencia en nuestra región, fundamentalmente las políticas basadas en evidencia y que alcanzan un nivel operativo. Es decir, que tengan metas, que tengan un sistema de monitoreo que superen el nivel, digamos, discursivo. Entonces, a la luz de ese hallazgo, desde la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas... ¿Podríamos solicitarle a los participantes si pueden silenciar sus micrófonos? Decía que desde la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas hemos iniciado un programa, una iniciativa para generar evidencias económicas del desarrollo social, del desarrollo económico, vinculadas al embarazo adolescente, porque nos pareció que esa sería una forma de generar nuevas narrativas y ganar nuevos interlocutores, para sumar argumentos que no reemplazan a los argumentos de derechos, pero sí los complementan y los potencian, que es la intención que tenemos. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es el primer intento de presentar en sociedad una sistematización de algunos de los hallazgos que hemos obtenido en los últimos tres años. No voy a presentar todas las investigaciones porque no podría, pero voy a mostrarles lo que, desde mi punto de vista, es lo más significativo. La tesis central que voy a tratar de compartir con ustedes es que el embarazo en la adolescencia en América Latina registra anomalías de tipo demográfico, de tipo económico y de tipo social. Cuando utilizo la palabra anomalía, que no es de mi cosecha, la tomo de la literatura, la estoy utilizando en el sentido de que la variable tasa específica de fecundidad adolescente no se explica o no se ajusta a las explicaciones del mainframe. Es decir, que las teorías que tenemos disponibles o que las regularidades empíricas que se verifican en otras regiones no permiten explicar el comportamiento de la variable tasa específica de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe. Y para mostrar estas anomalías voy a proponerles 10 consecuencias observacionales. La primera está vinculada con la magnitud de la TEFA, la segunda con su evolución reciente, la tercera con su composición en términos de embarazos intencionales y no intencionales, la cuarta está relacionada con la elasticidad de la TEFA a la fecundidad global, o es decir, de la tasa específica a la tasa global. La quinta, la relación con el Producto Bruto Interno de los países, con el Producto Bruto Nacional. La sexta con la pobreza. En la séptima tomamos la variable, tal vez diría, favorita del Banco Mundial en este momento, que es el índice de capital humano. En la octava tomamos la concentración del ingreso, hacemos una aproximación a la equidad desde el coeficiente de Gini, que mide la concentración de los ingresos en los países. Para luego hacer una breve mención a los resultados que hemos generado desde la oficina regional con nuestro análisis del costo de oportunidad del embarazo en la adolescencia. Y como colofón les voy a plantear un breve análisis de las altas externalidades que el embarazo adolescente genera sobre otras variables y algunas conclusiones que tiene mi análisis. Entonces, ingresando ya en el análisis, como todos ustedes saben... Perdón, se me había bloqueado. Como todos ustedes saben, la tasa específica de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe es muy alta. Estamos en el último año para el cual tenemos información agregada para todas las regiones, que fue el 2019. Tenemos 61,18 nacidos vivos cada mil adolescentes. Esto es un 32% arriba del promedio mundial, un 65% arriba del promedio de los países desarrollados. Y fíjense que no comparo con países similares, porque ustedes saben que en América Latina y el Caribe la mayor proporción de la población vive en países de desarrollo medio y medio alto. Y si yo quiero comparar con países de desarrollo medio y medio alto, descubro que estamos mucho peor. Porque, fundamentalmente, los países que asumieron políticas desarrolladas, como los tigres asiáticos, incorporaron la prevención del embarazo adolescente como una política de Estado y hoy casi no registran embarazo adolescente. Entonces, estamos mucho peor si nos comparamos con países como China, como Corea, como Taiwán, etc. Pero, quisiera hacer una primer observación que tiene que ver ya entrando con las anomalías. Cuando medimos el embarazo adolescente tomamos dos variables. La primera y la más conocida es la tasa específica de fecundidad adolescente, que es la que ustedes ven ahí. Y la segunda es la proporción de nacidos vivos de madre adolescente. Desde el punto de vista epidemiológico, estamos hablando de una incidencia y de una prevalencia. Desde el punto de vista económico, yo me animaría a decir, es un flujo y un stock. Y aquí está el punto interesante para el análisis económico que yo les propongo. Porque, si bien el flujo tiende a disminuir, es decir, la tasa específica de fecundidad adolescente tiende a disminuir, la proporción de nacidos vivos de madre adolescente tiende a aumentar. Y ese aumento, es decir, ese hándicap que genera el haber sido madre temprana, el haber sido madre adolescente, aunque esa mujer hoy tenga 40 años, siempre va a haber sido una madre adolescente y siempre va a arrastrar, a lo largo de todo su curso de vida, condiciones desfavorables en términos de capital humano. Voy a tratar de mostrarles esto. La segunda anomalía que me gustaría mostrar es lo que ha sucedido en lo que va... Bueno, acá tenemos más que lo que va al siglo. Acá tenemos de la conferencia de Cairo con este indicador. América Latina y el Caribe es la región donde menos se retrajo el indicador, bajó 25 puntos. Incluso si desagregamos al Caribe anglófono, mejoró más. Es decir, se parece más a lo que sucedió en África que a lo que sucedió en América Latina. Y vale destacar una triste observación, es que es un país del Caribe, pero no anglófono, sino hispanoparlante. La República Dominicana es el que registra la condición más crítica. Es el segundo país que más ha crecido económicamente en lo que va del siglo XXI. En América Latina y el Caribe creció muy por encima del promedio regional. Una región que además creció económicamente muy por encima del resto del mundo. Ustedes saben que durante los primeros 15 años del siglo XXI atravesamos lo que se llamó el superciclo de las commodities, donde el producto bruto per cápita en nuestra región creció mucho. Y países como Dominicana lograron grandes conquistas sociales en términos de los años de estudio, en términos de escolaridad, en términos de empleo, en términos de reducción de la pobreza, pero no consiguieron reducir la tasa específica de fecundidad adolescente. Y hoy Dominicana presenta el récord regional de tasa específica de fecundidad adolescente. Entonces, esta segunda observación es la dificultad que registra nuestra región, fundamentalmente América Latina, para reducir la tasa específica de fecundidad adolescente. Otra anomalía que es muy importante es esta que ustedes ven ahí, que tiene que ver con la composición del embarazo en la adolescencia en términos de intencionalidad. Desde mi punto de vista, esto es fundamental, porque somos la segunda región en el mundo en términos de embarazo adolescente, pero somos la primera en términos de embarazo no intencional en la adolescencia. Es decir, los niveles de embarazo no intencional, y esto se registra a través de un cuestionario que se aplica a la madre en el momento del alta, luego del parto. La no intencionalidad es del 74% en madres de menos de 20 años en América Latina y el Caribe. Esto se explica desde la teoría social, pero yo me voy a referir a dos autores que ganaron el premio Nobel de Economía hace dos años, Banerjee y Duflo, que explican la pobreza, en su libro es Repensando la Pobreza, y ellos dedican un capítulo a pensar el embarazo adolescente, y tratan de explicar la elección racional que representa la maternidad, y ellos dicen, en los países, a ver, la no intencionalidad es directamente proporcional a las oportunidades económicas que genera una sociedad para la mujer, o para la adolescente en este caso. A mayores oportunidades de inserción en el sistema educativo, a mayores oportunidades de inserción en el sistema laboral, a mayores oportunidades de asumir cargos de conducción, mayores expectativas registran las adolescentes de realizar su vida, su curso de vida, a lo largo, digamos, a través de mejora de su capital humano y de su inserción profesional. En sociedades tradicionales, la realización de la mujer está más vinculada a roles tradicionales que están vinculados a la reproducción y a una economía de cuidados. La anomalía de América Latina y el Caribe es que registra los niveles de no intencionalidad de los países desarrollados, con tasas de fecundidad adolescente, de países en desarrollo. Es decir, tenemos tasas apenas inferiores a las de África, con niveles de no intencionalidad de países desarrollados, como los países europeos o Estados Unidos y Canadá. Desde mi punto de vista, es muy interesante eso, porque muestra la encrucijada en la cual estamos en términos de la intencionalidad. Otra anomalía muy importante fue señalada, por lo menos yo la conocí a través de estudios muy interesantes de Rodríguez Viñol y de Cepal, y de él tomo el término anomalía, es la anomalía que representa la tasa específica en relación a la tasa global. Desde el punto de vista económico, yo diría la inelasticidad de la tasa específica a la tasa global. En ese gráfico ustedes ven, en violeta, cómo baja la tasa global de fecundidad desde 1960, y en naranja, cómo baja la tasa específica de fecundidad. Estamos hablando de América Latina y el Caribe. Es decir, mientras la tasa global baja 66%, la tasa específica baja 42%. Eso quiere decir que cada vez nacen menos hijos por madre, pero los hijos que nacen tienden a concentrarse en madres tempranas. Hoy, alrededor de uno cada cinco nacidos vivos es hijo de una madre temprana en América Latina y el Caribe. Y aquí entro en las anomalías económicas y permítanme hacer una referencia, si en este caso a una teoría, la teoría que quisiera mencionar es la teoría de la modernización que conocemos a través de Walt Whitman-Rostow. Y Rostow nos decía ya a finales de los 40 que los países tienden a concentrar su actividad económica en aquellos nichos en los cuales registran ventajas competitivas. Eso les permite generar un excedente exportable que genera un círculo virtuoso por el cual cada vez hay más inversión en tecnología, cada vez hay más demanda de mano de obra calificada y esa mano de obra tiende a ser mejor remunerada. Entonces, en fases avanzadas del desarrollo económico se logra ingresar en una fase de consumo masivo porque el recurso humano, si la mano de obra es bien remunerada, un consumo masivo que al principio es de bienes de consumo, pero luego es de bienes superiores como educación y salud. Entonces, según la teoría de la modernización, es esperable que a medida que los países avancen en su desarrollo económico, y eso es lo que vemos en el eje de las abscisas ahí, medido como el producto nacional per cápita, a medida que avancen, registren mejoras en los indicadores sociales. Cuando es un indicador negativo, es decir, un indicador que a mayor magnitud expresa una peor situación, como es el caso del indicador de la tasa específica de fecundidad adolescente, la curva esperada es una curva sintótica a los dos ejes. Dicho más fácil, una curva en forma de L. Para que se puedan ver los países, yo presenté el gráfico en el eje de las abscisas en escala logarítmica. Entonces, la curva no se ve bien, yo la grafiqué en una línea, la dibujé en una gráfica, digamos, hay que reconocer, la dibujé a mano a través de una línea punteada en color gris. Pero sabemos que la función es esa letra L y lo que quiero demostrar con este gráfico es que los países de América Latina y el Caribe se alejan de la función. Es decir, es clara la función que explica que a mayor desarrollo económico, menor embarazo adolescente, sin embargo, eso no parece suceder en América Latina y el Caribe. En términos estadísticos, diríamos que nuestros países son outliers de esa curva. Y entre esos outliers quiero mostrar fundamentalmente dos países que son una preocupación grande para mí. Uno, ya lo mencioné, la República Dominicana, y el segundo, el país en el cual vivo, Panamá. Dos de los países que más han crecido en lo que va del siglo XXI y dos de los países que menores conquistas han registrado en lo que va del siglo XXI con respecto a la tasa específica de fecundidad adolescente. Entonces, esta es la anomalía económica más importante y es que no podemos, representa una evidencia que nos permite por lo menos afirmar provisoriamente que no podemos esperar que a mayor crecimiento económico nuestros países registren una reducción por sí solos, es decir, solamente debida por el motor del crecimiento económico, como nos diría Rostow, en términos de la tasa específica de fecundidad adolescente. Es decir, si la cadena del motor del progreso económico llevaría al progreso social, a América Latina y al Caribe se le salió la cadena de la bicicleta en lo que respecta al desarrollo y al embarazo adolescente. Y en la misma línea de reflexión de la teoría de la modernización, tendríamos que hablar de la relación entre pobreza y embarazo adolescente, que es lo que graficó en este diagrama. Las funciones lineales, es decir, es clarísima la relación a mayor pobreza, mayor embarazo adolescente. Aquí medimos la pobreza como la hace el Banco Mundial para América Latina y el Caribe, es decir, porcentaje de la población que vive con 3,2 dólares por día o menos. Y ahí, de nuevo, destaque los dos países que más me preocupan. Quiero señalar que, digamos, esta relación entre pobreza y fecundidad la conocemos desde hace más de 60 años. Angus Ditto, que ganó el premio Nobel de Economía en el 2015, ya señalaba la relación no solo de la fecundidad general, sino también de la fecundidad específica de adolescentes, porque él dice que las adolescentes son las más vulnerables, entonces es mucho más estratégico esa reducción. Pero el general Nasser en el año 60, en su primer plan quinquenal, decía que Egipto no se iba a desarrollar si no reducían la fertilidad de Egipto. En ese momento Egipto no tenía acceso a anticonceptivos modernos, con lo cual era una política de control de la natalidad centrada en la esterilización. Cinco años después, Lyndon Johnson en su discurso a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso norteamericano, dijo que cinco dólares invertidos en una mujer en edad fértil en Estados Unidos valía más de miles de dólares en el desarrollo económico de ese país. Y de hecho, si nosotros graficamos la evolución del producto bruto per cápita y de la tasa específica de fecundidad adolescente de Estados Unidos y vemos cómo están países, por ejemplo, como Panamá hoy, están 30 años atrás en términos de la evolución del producto bruto per cápita de Estados Unidos, pero 60 años atrás en la evolución de la tasa específica de fecundidad adolescente. Es esa cadena de la bicicleta que les decía que se nos salió porque no hemos invertido lo suficiente en generar oportunidades de acceso a los anticonceptivos y a la educación integral en sexualidad y cambios de conducta. Nuevamente, quiero destacar los países que están en situaciones más críticas. Más críticas por alto nivel de embarazo y porque además presentan ventajas en términos del desarrollo económico que no se ha, que no ha beneficiado o que no ha generado conquistas en términos de la tasa específica de fecundidad. Y les mencioné que en este momento para el Banco Mundial el índice de capital humano es el indicador estrella y como era de esperarse existe una correlación clara entre el capital humano y el embarazo adolescente, en este caso es una curva, y nuevamente los países de América Latina y el Caribe son outlier. Hay solamente dos países que se ajustan, Haití, que notablemente es el país más pobre de la región pero que tiene una tasa específica de fecundidad adolescente similar a la de países mucho más ricos como Uruguay por ejemplo y Grenada un pequeño país del Caribe el resto de los países se alejan recuerden que les mencionaba que los países del Caribe anglófono han tenido conquistas importantes aunque también para los países del Caribe anglófono la tasa específica de fecundidad adolescente sigue siendo el indicador de salud sexual en el cual se encuentran más rezagados. Y aquí es donde encontramos la variable que explica cómo se comporta el embarazo adolescente es la variable que explica la equidad el coeficiente de Gini de concentración de ingresos tal vez ustedes conozcan los trabajos muy interesantes de Wilkinson y Pickett en su libro que se llama The Spirit Label que intenta explicar todos los cuellos de botella en términos del desarrollo social a través de la equidad a través del coeficiente de concentración de los ingresos y cuando ellos publicaron su libro yo no encontraba una correlación clara entre el coeficiente de Gini y la tasa específica de fecundidad adolescente hoy seis años después es clarísimo el coeficiente de Gini explica la tasa de fecundidad adolescente y me animaría a decir al revés y esto me animaría a decirlo en función de lo que voy a explicarles a continuación de la teoría del capital humano en su formulación del tratado de las familias hecha por Gary Becker me animaría a decir que es el embarazo adolescente el que explica las grandes inequidades en América Latina y el Caribe es decir en la región de mayores desigualdades el embarazo adolescente es un potenciador de la desigualdad porque reproduce el ciclo intergeneracional de la pobreza y a su vez es muy sensible a esas desigualdades hay trabajos muy interesantes de demógrafos demostrando que registramos picos gemelos de fertilidad en la región donde las mujeres que alcanzan mayor nivel de ingresos y mayor nivel educativo tienden a postergar su maternidad mientras que las mujeres de menor nivel de ingresos y menor nivel educativo siguen manteniendo esa natalidad antes de los 20 años digamos su primer hijo entonces tenemos curvas de natalidad en forma de un corpiño digamos o un sustiente de acuerdo de que provengan ustedes y esta es mi favorita digamos esta es la explicación que para mí mejor se ajusta para explicar el embarazo adolescente es la formulación de Gary Becker recuerden que Gary Becker gana el premio Nobel de Economía en el 92 y él se enrola en la teoría del capital humano y uno de los aportes más interesantes de Becker fue su explicación económica de las decisiones reproductivas en esta curva Becker grafica en el eje de las abscisas la edad y en el eje de las ordenadas el balance de ingresos y gastos de una mujer entonces ustedes pueden ver en verde lo que sería la trayectoria óptima en la cual durante los primeros 20 años un poquito más se produce se genera una formación de capital humano una formación en términos de un stock de capital humano en salud en aptitud de paz para la vida en educación y promediando la segunda década de vida la mujer ingresa en forma progresiva en el mercado laboral registrando primero ingresos que le ayudan a sustentar parcialmente sus gastos para luego registrar una pendiente de ingresos positiva e interesante Becker demuestra que esos ingresos se mantienen con una curva ascendente durante los primeros 25 años de la vida laboral después se amesetan y eso le permite a la mujer no solamente sustentarse sino contribuir a la reproducción de la sociedad sustentando a la familia es decir aportando al hogar ahora el embarazo adolescente y su consecuencia duradera que es lo que les decía el stock que es el stock de madres que fueron madres tempranas configuran una trayectoria subóptima que graficamos ahí en naranja por la cual se interrumpe en forma abrupta esa formación de capital humano se registra en forma pecos un ingreso al mercado laboral pero registrando una curva de ingresos con mucha menos pendiente que en la trayectoria óptima entonces en el caso de América Latina y el Caribe lo que nosotros identificamos es que esa curva subóptima que ustedes ven en naranja tiene una altísima probabilidad de permanecer por debajo de la línea de pobreza aún si esa madre adolescente no proviene de un hogar pobre es altamente probable que ella misma conforme un hogar pobre ¿por qué? porque interrumpe su formación de capital humano porque registra una inserción laboral mucho más precaria y porque además debe dividir sus ingresos con sus hijos e hijas y nosotros sabemos que en América Latina y el Caribe las madres tempranas tienden a tener más hijos que las madres adultas es decir que las madres que postergaron la maternidad hasta después de los 20 años el desarrollo en el cual hemos invertido más esfuerzo desde el fondo de población ha sido una construcción de Iván Rodríguez Bernate que es el modelo de impactos laborales educativos en la nómina en la nómina salarial y asistenciales Milena Milena es un modelo econométrico que lo que busca es medir el costo de oportunidad del embarazo adolescente para los países basado en esta teoría de Gary Becker lo que hacemos es comparar estas dos curvas y qué es lo que compara el modelo Milena que ya hemos implementado en 12 países compara cinco variables qué nivel educativo alcanzan las mujeres en las dos curvas es decir las mujeres que fueron madres adultas y las mujeres que fueron madres tempranas y fíjense que no lo medimos sobre adolescentes lo medimos sobre todas las mujeres en edad productiva y nos fijamos por qué curvas siguieron es decir si fueron madres antes de los 20 o si fueron madres luego y entonces nos fijamos como les decía lo primero es qué nivel educativo alcanzan lo segundo es qué inserción laboral qué participación en el mercado laboral logran lo tercero y probablemente lo más relevante es el nivel de ingresos que es lo que grafica Gary Becker que es lo que inspiró este modelo pero como plus incorporamos como bonus track incorporamos dos variables más que no las medimos sobre la mujer sino sobre el estado que son el costo diferencial de la asistencia médica de la gestación del parto y el puerperio incluso el costo de oportunidad en términos de vidas perdidas por esa mayor mortalidad materna que se registra en los embarazos tempranos y la renuncia fiscal si como ustedes ven en este gráfico la mujer que sigue la trayectoria subóptima percibe menos ingresos es esperable que también pague menos impuestos al estado menos impuestos directos es decir menos impuestos de renta y menos impuestos indirectos es decir menos impuestos al valor agregado menos impuestos al consumo de mercadería entonces eso es lo que hace el modelo Milena lo más significativo es esto que ustedes ven ahí estos son hallazgos del informe que estamos presentando este mes el segundo informe regional Milena que considera 10 países de América Latina y el Caribe y si comparamos las mujeres que fueron madres tempranas con las mujeres que fueron madres adultas la diferencia en la brecha de ingresos es del 26% estos son casi 1300 dólares por mujer al año recuerden que como se veía en el gráfico anterior las mujeres no tienen una vida laboral de un año sino una vida laboral mucho más larga mucho mayor entonces podríamos considerar que a lo largo de su trayectoria laboral esos 1300 dólares que ya de por sí son mucho más de los subsidios que en la mayoría de los países o que en muchos de los países de América Latina y del Caribe perciben las mujeres o los hogares más desfavorecidos a través de políticas sociales compensatorias pero si yo considero esos 1300 dólares multiplicados por 25 o 30 años es la diferencia entre a lo largo de mi trayectoria laboral poder dejarle a mis hijos una vivienda por ejemplo es decir hay una acumulación de capital que cambia las condiciones en las cuales estoy permitiendo a las nuevas generaciones ingresar en en el mercado en la sociedad es decir la solidaridad intergeneracional en la transferencia de ingresos entonces digamos hay un grupo poblacional que permanece en condiciones de subsistencia y hay un grupo poblacional que tiene mejores condiciones no siempre son condiciones óptimas recuerden que estamos hablando de promedio es decir habrá madres adolescentes que ganan mucho dinero y habrá madres adultas que ganan poco dinero estos son valores promedio y encima es el promedio de 10 países pero es evidente que hay una brecha significativa y que esa brecha tiene mucho que ver con las posibilidades de hacer lo que Angus Deaton llamó el gran escape el escape de la pobreza y si yo tomo esas variables agregadas es egoísta lo que digo si yo tomo en realidad no lo tomo yo lo han tomado varios economistas a nivel nacional que hicieron estos estudios con la coordinación como les decía de Iván Rodríguez Bernate mi trabajo ha sido solamente la coordinación del programa en su conjunto para esos 10 países iniciales el costo promedio del embarazo adolescente representó 38 puntos básicos del producto bruto es decir 0,38% que en valores absolutos representa 9.500 millones de dólares piensen ustedes que podrían haber hecho estos países con 9.500 millones de dólares en un año hubieran vacunado a toda la población contra el COVID y podrían haber hecho muchas más cosas digamos es decir lo que nuestras sociedades están perdiendo por un embarazo no intencional sobredimensionado en la adolescencia es muy significativo desde el punto de vista del costo de oportunidad pero hay un hallazgo que para mí ha sido más significativo que el que les estoy mostrando acá y es cuando empezamos a ver las diferencias significativas entre los países en relación al costo del embarazo adolescente descubrimos que se relaciona con el tamaño de la economía y con la composición de la economía y esto para mí es muy importante como hipótesis de trabajo este es un estudio que se hizo en México conducido por Jorge Reyes Manzano donde se desagregó el estudio Milena para todos los estados del gobierno del país digamos y lo que representa esa gráfica es cómo el producto bruto secundario es decir el producto bruto industrial es decir cómo el nivel de industrialización de las economías explica el embarazo adolescente y el coeficiente de correlación es alto es una relación lineal y es clarísimo que los estados más desarrollados en términos industriales registran un nivel un costo de oportunidad mucho mayor miren el distrito federal y los estados más de base más agraria con menos valor agregado registran un costo de oportunidad menor es decir a medida que los países se desarrollan el costo de oportunidad del embarazo adolescente no es menor sino mayor no es creciendo que reducimos el problema del embarazo adolescente lo veíamos antes y además no solo no reducimos el problema es decir no solo no reducimos la magnitud del embarazo adolescente sino que el costo de oportunidad para el país para la sociedad para las mujeres y para sus hijos de ese embarazo adolescente se tiende a incrementar ¿por qué? porque una mujer que crece en un contexto rural la diferencia entre ser madre a los 15 o ser madre a los 20 probablemente no sea significativa en términos de su aporte a la economía hogareña o a la economía local a la economía regional porque su actividad probablemente será campesina ahora una mujer que vive en un contexto industrial o en un contexto de servicios como puede ser fundamentalmente el caso de Panamá una economía fundamentalmente centrada en los servicios las posibilidades de la mujer de continuar estudiando y de incorporarse a el mercado laboral en mejores condiciones representan un costo de oportunidad en términos de sus ingresos muchísimo mayores entonces es mucho más caro para la mujer y para la sociedad el embarazo adolescente en sociedades industriales y en sociedades de servicios que en sociedades de base extractiva o de base rural y mucho más fundamentalmente cuando es de producción de bajo valor agregado o campesino este es uno de los últimos aportes que hemos hecho el director regional de UFPA nos pidió que calculemos cuánto costaría alcanzar en América Latina el nivel de la tasa específica de fecundidad adolescente del mundo es decir bajar 32% o de los países desarrollados bajar el 65% y contamos con un desarrollo que nos resulta útil para esto hablé del modelo Milena que es un modelo econométrico para analizar medir y analizar las consecuencias económicas del embarazo adolescente quiero mencionar ahora un segundo modelo que desarrollamos que se llama modelo de estimación de metas de impacto o MEMI que lo graficamos con esos engranajes porque MEMI es un modelo de caja negra en el cual le ponemos los datos poblacionales simulamos intervenciones y sacamos como resultado las variaciones en resultados de cobertura en resultados de variación en la tasa específica de fecundidad adolescente lo que les voy a mostrar a continuación es un trabajo que incluimos que se llama como dice ahí en la fuente cuánto costaría alcanzar la tasa específica de fecundidad adolescente del promedio mundial y de la orde que lo incluimos en el informe Milena regional que estamos publicando ahora y que fue conducido por la doctora Gabriela Hamilton que se ha transformado en la asesora digamos la consultora especializada en el modelo de estimación de metas de impacto y por el doctor Edgar Narváez de Uspanicaragua que también es un punto de apoyo fundamental para nosotros en esto tenemos el apoyo de otros colaboradores muy importantes pero quería destacarlos a ellos y me parece interesante mencionar esta simulación lo que plantea es que en el 2023 si se consiguiera prevenir 858 mil embarazos no intencionales en la adolescencia en América Latina y el Caribe se conseguiría bajar del promedio logrado de la TEFA lograda o alcanzada en 2019 a esta TEFA que en 2019 era la TEFA mundial no sé cuál va a ser la TEFA mundial en el 2023 y la implementación de esta simulación nos permite trabajar con escenarios de canastas diferentes de métodos anticonceptivos incluso se podría combinar con políticas de educación sexual integral en este caso no había información de cobertura de educación sexual integral ni tampoco tenemos información de costos es decir el único país donde tenemos costeada la educación sexual integral es Argentina lo que se hizo fueron dos escenarios de canastas de métodos anticonceptivos y tres alternativas de precios de compras anticonceptivos los precios a los cuales los países vienen comprando en los últimos años los precios del sistema de adquisiciones de el fondo de población lo que nosotros llamamos PSV que tiene un catálogo online de anticonceptivos y otros insumos y una tercera alternativa que era comprar siempre al precio más barato es decir si los países en la región compraban más barato que a través de UNFPA comprará a través del precio logrado obtenido en los países de la región si UNFPA era más barato comprará a través de UNFPA dependiendo del anticonceptivo entonces alcanzar la TEFA mundial en el 2023 costaría entre 12,7 y 40 millones de acuerdo a qué canasta y qué precios de anticonceptivos se tomen en América Latina y el Caribe y si quisiéramos llegar al nivel de los países desarrollados el esfuerzo sería un poco mayor habría que cubrir a 1.726.000 mujeres adolescentes más y prevenir tantos embarazos no intencionales y eso permitiría llevar la TEFA a este nivel 21,57 y eso costaría entre 36,8 y 80 millones de dólares dependiendo de si nos utilizáramos una canasta amplia es decir siete métodos anticonceptivos o solamente tomáramos los métodos de larga duración que son los DIU y los dos implantes subdérmicos el de una varilla y el de dos varillas y también dependiendo de si compráramos estos insumos a los precios regionales al precio del catálogo de UFPA o al mejor precio registrado a la mejor alternativa registrada en ambos ese es el estudio que se incluyó que se incluyó en la última publicación de el comparativo digamos de los estudios Milena regionales y va a ser lanzado en los próximos días pero yo quiero agregar algo más que ni siquiera lo conocen mis colegas que me secuaces en estos experimentos y es un análisis de las externalidades que esto provocaría imagínense que conseguimos movilizar en este caso 12 millones casi 13 millones de dólares y en este caso casi 37 millones de dólares y conseguimos reducir así conseguimos proteger a estas chicas y a estas chicas y conseguimos reducir la tasa específica de fecundidad adolescente ya vieron en las láminas anteriores el impacto que esto tendría en términos económicos es decir ustedes ya tienen una dimensión de que esto tendría un impacto sobre la pobreza que esto tendría un impacto sobre la recaudación fiscal sobre el gasto social lo que les quiero mostrar es el impacto que tendría sobre los objetivos que se ha propuesto el Fondo de Población de las Naciones Unidas a alcanzar en el 2030 el Fondo de la Población se ha propuesto alcanzar tres objetivos reducir las muertes maternas reducir las necesidades insatisfechas y reducir las prácticas nocivas de género entonces yo aquí usando la metáfora de MEMI que son los engranajes tomé este escenario que construyeron nuestros colegas para la prevención del embarazo adolescente y estimé el impacto que tendría sobre la reducción de las necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos modernos para todas las mujeres en edad fértil de todo el continente quiero hacer una salvedad acá nosotros consideramos junto a Lucas Borgo Garraza que se está participando consideramos el año pasado en un estudio que se hizo desde el Foro LACRI del Fondo de Población que pasábamos de 11,4% de necesidades insatisfechas a 17,7% como impacto de la pandemia de COVID por dos factores por un factor que fue la retracción de la provisión pública y un segundo factor que fue la retracción de la compra privada de la compra de farmacia porque cayeron los ingresos de los hogares durante los últimos años estamos actualizando con Foro LAC con Prisma ese estudio ahora especialmente centrado en el sector público porque lamentablemente tenemos evidencias o tenemos indicios de que no ha mejorado la provisión pública de anticonceptivos es decir hay países que están totalmente desabastecidos de anticonceptivos y hay grandes países como Brasil que han cortado a la mitad su provisión pública de condones masculinos lo cual significa 6 millones de embarazos intencionales adicionales simplemente por una retracción de las compras federales sin embargo si consiguiéramos esta cobertura que se estimaba en el estudio que les mencionaba recién lograríamos retraer de 17,7 a de 6,4% las necesidades insatisfechas de planificación familiar y si yo lo llevo al total es decir al número absoluto de muertes maternas bajaríamos de 7,800 a 6,929 en América Latina y del Caribe y el último agregado es que junto a Evangelina Martich y Iván Rodríguez Bernate el año pasado hicimos un análisis de los matrimonios y uniones tempranas en América Latina y el Caribe las cuantificamos y las costeamos y utilizando la información de ese estudio más una estimación preliminar que tomé extrapolando datos de una encuesta de madres jóvenes de madres adolescentes que se hizo hace cuatro años en El Salvador donde se identificó que el 41% de las uniones tempranas fueron posteriores al embarazo adolescente pude asumir como hipótesis que si hubiera esa retracción que ven en el primer engranaje en los embarazos adolescentes también habría una retracción en los matrimonios y uniones tempranas que es el tercer es uno de es una de las prácticas nocivas de género es decir es una de las prácticas más relevantes en América Latina que deberíamos prevenir entonces ahí vemos cómo si lográramos movilizar esos recursos si lográramos sensibilizar a los gobiernos para que asuman políticas todos los indicadores podrían cambiar todos los indicadores de salud reproductiva podrían mejorar bueno cerrando ya empezaron a entrar preguntas te rogaría cerrar en un minuto en un minuto cierro gracias las conclusiones son que no podemos esperar que América Latina y el Caribe mejor en términos del embarazo adolescente solo por el crecimiento económico es más podemos esperar que el embarazo adolescente frene el embarazo frene el crecimiento económico y sabemos que el embarazo adolescente tiene un altísimo impacto sobre la equidad pero yo quiero agregar un corolario a esto que les digo un epílogo el vaso medio lleno y el vaso medio vacío el vaso medio lleno es que encontramos un best buy es decir que estamos generando evidencias que permiten que trabajando juntos nos permitirían convencer o tengo la ilusión de que nos permitirían convencer a los gobiernos de que invertir en prevenir el embarazo adolescente tendría altísimos retornos sociales y el epílogo pesimista es que la piedra que los planificadores desecharon viene a ser piedra angular fíjense la teoría del desarrollo sostenible desechó al indicador embarazo adolescente las Naciones Unidas no tomó entre sus ODS al embarazo adolescente si yo tomo otra teoría que es la teoría estructuralista la teoría del desarrollo en América Latina con pregio y confortado América Latina siguió un camino de subdesarrollo que no es la falta de desarrollo sino un desarrollo que no genera bienestar en forma distribuida en forma que incluya a toda la población el embarazo adolescente en América Latina lo que hace es que haya grupos de población que hoy son un 20% de la población que registran los niveles de fecundidad que tenían sus madres y sus abuelas los niveles educativos que tenían sus madres y sus abuelas los niveles de ingresos que tenían sus madres y sus abuelas es decir que están siendo dejadas atrás del desarrollo y de los derechos entonces necesitamos construir esta nueva narrativa poniendo como eje como piedra angular o como engranaje la reducción del embarazo adolescente para demostrar que el desarrollo sostenible pasa por resolver este problema con esto cierro y quedamos abiertos al debate a las preguntas y a los comentarios de los participantes muchas gracias muchas gracias a ti Federico antes de pasar a las preguntas ya que tenemos la atención de 128 participantes solamente quería hacer un pequeño comercial a la disponibilidad de las becas laptop que hemos lanzado hace un mes el plazo de cierre de la inscripción para los postulantes a las becas laptop es el 15 de marzo cada beca es de 3.000 dólares para seguir estudios de logística y de suministros especialmente suministros médicos para nuestra región hemos logrado que un generoso donante nos cubra hasta 10 becas laptop para nuestra región así que invito a todos a advertir y alertar a sus colegas sobre estas becas cualquier cosa por favor me avisan y yo les envío toda la información sobre cómo solicitar una de estas becas tenemos una pregunta de Federico Pipitone del Parlamento Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos explicación extremadamente clara muchas gracias según usted que se le podría reprochar a países críticos como República Dominicana o Panamá en sus estrategias nacionales de planificación familiar no no yo no creo que sea cuestión de reprochar me parece que a ver yo lo pienso lo más científico que puedo ser me parece que nuestros paradigmas han sido insuficientes fíjense que terminé con una crítica a Naciones Unidas que paga mi salario que me puede costar el costo no creo que la culpa sea de Panamá ni de República Dominicana me parece que fíjense toda la teoría habla de planificación familiar y este problema no es de planificación familiar es de anticoncepción se entiende las adolescentes no planifican familia entonces digamos tenemos un agotamiento de los paradigmas y tenemos y tenemos que revisar los paradigmas esa es la intención de esto y no tengo una teoría cerrada al contrario le agradezco muchísimo a Milka y a Forolac la posibilidad de compartir esto con ustedes para que juntos construyamos una nueva narrativa un nuevo modelo explicativo me parece que lo que tenemos es que sensibilizar a los gobiernos que como lo han hecho los tigres asiáticos realmente es además de bueno desde el punto de vista de los derechos sociales de los derechos sexuales y reproductivos es una buena inversión el invertir en preverible embarazo adolescente esa es un poco la línea que tenemos que hacer Mónica Carrión en el mismo sentido hace una aclaración en República Dominicana no pensamos que sea cuestión de reproches básicamente son situaciones de inequidades y desigualdades a este segmento de la población Edgar Narváez dice muy bueno Federico reflexión para tu comentario la parte del embarazo intencional debería ser trabajada con otras intervenciones que no solo son métodos anticonceptivos aunque estos deben de estar siempre disponibles y con ofertas adecuadas a las y los adolescentes y probablemente lo que Edgar se refiere a la educación sexual integral que en muchos de nuestros países está o mal hecha o no existe o tiene una terrible un terrible ataque de grupos de grupos antiderechos ¿no? Diego Ríos nos dice ¿dónde quedan los determinantes sociales de salud en este marco? Acceso a alcohol a drogas baja calidad educativa violencia ¿qué dice? Es que es la clave o sea empieza ahí en realidad si uno entra con el enfoque determinante el enfoque determinante se explica perfectamente el embarazo adolescente perfectamente es decir pasa por ahí la gran dificultad que tenemos siempre es que el enfoque determinante nos resulta difícil de operacionalizar en el momento de implementar políticas y aquí voy a lo que decía Edgar les pido disculpas si parece que estoy vendiendo anticonceptivos lo que pasa es que nos resulta mucho más fácil medir la provisión de anticonceptivos y sacar cálculos econométricos a la luz de eso pero la respuesta no pasa exclusivamente por eso claro que no estoy totalmente de acuerdo acá hay otra pregunta hay un par de temas que creo que se deben considerar a partir de la pandemia el cambio en las intenciones reproductivas en especial para los sectores de mayor ingreso que pueden planificar sus embarazos así como el efecto en el corto plazo de la menor cantidad de relaciones sexuales en los últimos dos años aún otro aspecto sería la necesidad de considerar la dinámica entre embarazos fecundidad maternidad y abortos y eso no lo dice Walter Mendoza de un papel sí totalmente de acuerdo hay un debate muy interesante que además Walter Mendoza lo acompaña porque los antecedentes que hay las evidencias que se han generado muestran que en condiciones de adversidad como la pandemia la libido baja y la frecuencia de las relaciones sexuales baja sin embargo no sucede eso en las condiciones sociales menos favorables entonces lo que nosotros esperamos es un aumento de la natalidad y incluso estamos pronosticando un incremento de la tasa específica de fecundidad adolescente hay dos países uno de ellos es Perú que ya tienen registrado un incremento y fundamentalmente de lo más crítico que es el embarazo adolescente temprano el de menores de 15 años que son los más expuestos a transgresiones de sus derechos a violaciones entonces en las condiciones de hacinamiento aumentan la vulnerabilidad de las chicas es decir el embarazo como acto planificado como acto racional tiende a bajar en condiciones de adversidad lo que pasa es que la mayoría de los embarazos no intencionales no son actos racionales hay varios comentarios sobre el uso de la palabra reproche pero creo que ha sido quizás una mala traducción reproche en francés es un poco más suave que el reproche en castellano así que me imagino que ha sido solamente como la película un equívoco de la traducción Giselle Scanlon dice excelente análisis Federico sigo sosteniendo que el hecho de que en República Dominicana no se ha instaurado la educación sexual en las escuelas no aporta a las estrategias para disminuir el embarazo de adolescentes después tenemos a Francia Montero que dice uno de los factores más influyentes de los embarazos adolescentes es la falta de educación tanto sexual como alfabética Marcia Elena Álvarez muchas gracias Federico una pregunta ¿existe algún estudio que relacione pobreza embarazo adolescente con problemas de nutrición? No sé decir Marcia Elena puedo revisar la literatura está creo presente Evangelina Martich que hizo una revisión sistemática de como 200 papers al respecto ella por ahí puede contestar mejor Está Evangelina yo no la veo tenemos 120 personas no la puedo ver Buscaremos entonces Marcia Elena el contacto con Evangelina y además el estudio de Evangelina está publicado en la página de un espacio pero si no le pedimos a ella Aquí también hay el link de la grabación como les dije al inicio les voy a enviar un email con el link de la grabación de esta presentación Margarita Díaz excelente presentación Federico desafortunadamente a pesar de las evidencias aún los gobiernos con influencia de los grupos conservadores continúan no reconociendo a los adolescentes como sujetas sujetos de derechos hay serias limitaciones para la educación integral en sexualidad en las escuelas muchas limitaciones para que los adolescentes tengan información y acceso a los LARCs como por ejemplo Brasil ¿qué podemos hacer para usar tu presentación con esos grupos? Hacemos una presentación en portugués bueno y realmente a los grupos conservadores no vamos a poder convencerlos fácilmente es mucho más sencillo tratar de hacer incidencia en la política pública con los gobernantes con los congresos muchísimas veces tenemos aliados en los parlamentos que realmente pueden empujar la educación sexual integral como tema de política del Estado lamentablemente cambia de gobierno y muchas veces se cambian las prioridades hay que ver otra pregunta trabajar calidad de los servicios excelente presentación creo que todo sobre educación sexual acá hay una Isabel Pacheco felicitaciones por la ponencia me quedó duda en la gráfica del coeficiente de Gini no estaba Perú no ingresó pregunto después me puedo fijar si es que no estaba el dato de Perú pero lo más probable es que se me haya pasado a mí ponerle porque le tengo que poner a mano los nombres pero lo busco y lo agrego Evangeline Martich nos ha puesto su email en el chat así que quien quisiera la información sobre las relaciones de el embarazo adolescente pobreza y nutrición puede escribirle a Evangeline su email en el chat bueno lamentablemente se nos ha acabado el tiempo hay muchísimos comentarios agradecimientos y felicitaciones y quisiera Federico con tu venia darle la palabra a Martín Gutiérrez presidente del foro LAC quien gentilmente va a cerrar este webinario adelante Martín muchísimas gracias Milka y nuevamente un agradecimiento especial y me sumo a las palabras de felicitación de todos y todas las participantes a Federico por un excelente exposición como nos tiene siempre acostumbrados de mi parte y a nombre del comité directivo de foro LAC agradecer a Federico y además tenemos el grato placer de tenerlo como parte de este comité directivo en las discusiones y las conversaciones que llevan adelante el trabajo de foro LAC en la región quiero transmitirles a todos y a todas ustedes un agradecimiento especial por su tiempo por la disponibilidad de compartir este espacio con nosotros me sumo a las palabras de Milka respecto a que las personas que tengan interés sobre la información acerca de las becas laptop por favor se acerquen a nosotros se acerquen al correo de Milka para poder recabar toda la información necesaria es una excelente oportunidad para las personas que sean interesadas en logística y suministros y nos vemos en la próxima presentación del webinario y la información que Milka pueda proporcionarnos a través de la información y los canales de comunicación respectivos de foro LAC que tengan ustedes un excelente día y nuevamente Federico muchísimas felicidades por esta presentación gracias nos vemos excelente saludos a todos abrazos a todos saludos muchas gracias saludos gracias a ustedes gracias Federico gracias muy amable saludos a todos buen día muchas gracias excelente presentación excelente presentación gracias a ustedes por su participación buenos días muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas 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 gracias Gracias.